Vean lo que encontré, es como algo, una mina o algo así, pero yo siento que es el hacker, ¿sabes por qué? Mira estas lámparas aquí, vean. What? Nooooooo! ¿Qué carajo que fue eso? Marco, yo quería la diversión. Marco! Ay, perséñelo. Dios mío santo. Yo creo que se murió, ¿eh? Hay un cartel que dice, W-W-Wat- No, Yolo, que Wachose. Ahí dice, elige en inglés. Y miren, más adelante hay dos puertas. Pero, elige dice ahí, Marco. Opción A y opción B. Ay, no, no, yo me voy, ¿eh? Adiós. No, W-Wat-A-F-O, pero esto es del hacker, ¿o qué? Ok, un nuevo día, un nuevo episodio de Minecraft aquí, con Yolo y Nando. Mira, a mí me inter... No me... ¿Qué carajo? Te di una embolia. Es mi hermano el retrasado. Chicos, es que lo que acabo de ver fue demasiado loco. Me volví loco, chicos. Ey, loco es la granja que armamos Marco y yo, ¿eh? Tienes que ver eso. ¿Qué? Tienes que ver la granja. A mí me faltan vaquitas todavía, Nando. ¿Es en serio? Sí. No, wey. Yo pensé que iban a tener como 30 vacas y 50 cerdos. Y lo único que consiguieron fue 3 pinches cerdos y... Bueno, 2 cerdos y 2 vacas. La decepción. Ey, te presento a Puerkix1 y Puerkix2. Uy, YOLO, ¿encontraste al sardo? Sí, aquí está, ¿eh? Pero mételo de una vez aquí, por favor. Sí, lo voy a meter aquí, ¿eh? Ven aquí, papurri. ¡Entra, entra! ¡No, se va la vaca! ¡No, se va ahí la vaca! ¡No! ¡Carajo! ¡Se fue la vaca, loco! Mira, algo está claro. Es que son gilipollas. ¡Se escaparon de la granja! ¡Tranquilo que me tengo! ¡Tengo todo bajo control! ¡Métanlo, métanlo! Ven aquí, Puerkix2. Puerkix2. Cérralo ahí. Aquí no vas a pasar. ¿Qué haces? ¡Se comió la zanahoria! ¡Se comió la zanahoria, loco! ¡Naaa! ¡YOLO! ¡Tenías que mostrársela, no soltársela! Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Yo me cancé, la verdad. Vámonos aquí. Dejen esa vaca, tráns. Bueno, vamos a matarlas. Vamos a matarlas primero. Lo siento, Váquix2. ¡No! ¡Esto me costó trabajo! ¡No mates a los animales! ¡Eso es malo! ¡Marco! ¿No te quedes una zanahoria ahí? ¡No! Ah, bueno. Los cerdos son míos, entonces. Vente, cerdito, cerdito. ¡Cerdito! Dame, dame comida, güey. Comida, comidita. Grico, grico, cerdito, tocineta. Grica, tocineta. Epa, epa. Ese es mi cerdo, Yolo. Búscate el tuyo. ¡Epa, me lo probaste! Bueno, vámonos. Mira, nadie tiene comida ahí. ¡No! Yo me estoy muriendo desde hace un día. ¡Qué rico el cerdito, eh! ¡Dame! ¡Deja! ¡Dame eso! Yo tengo unas buenas papitas. ¡Uy! Si es verdad que Nando tiene cofres todavía. ¡Tengo pan, güey! Mira, pero me pregunto qué será de la vida del hacker ese que se infiltró en nuestro mundo, eh. Mira, les dejo pan aquí, pancito. Soy el panadero. Soy portugués. ¡Uy, gracias! ¡Qué buen servicio! Bueno, chicos, eso no es para que se los comen y se queden aquí. Nos tenemos que ir ya. Porque yo creo que encontré nada más y nada menos. ¡La cura del cáncer! No, no, eso no. ¡La cura del coronavirus! ¡No, no, no, no! ¡La cura del SIDA! ¡Encontraste el amor de ella! ¡Dico! ¡El amor de ella! No, no, no. Yo creo que encontré la cura. Digo, ¿qué cura, güey? No me desconcentren. Ya va, déjame decirlo de manera épica. Yo creo que encontré la cueva. ¡Pero quítate, YOLO! Yo encontré la cueva del hacker. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, eh. ¡Ay, YOLO! Fuera de aquí. ¡Vámonos una vez! ¡La cueva del hacker! ¿Dónde? ¡Sí, güey! Encontré como unas vías del fegrocagril. ¡Vámonos! ¿Del fegrocagril? ¿Qué es eso, güey? Sí, del fegrocagril. ¡Vámonos! Epa, por acá no es. Vamos, chicos, rápido. ¡Uy! Este clima está frío, chicos. Abríguense. Por aquí fue que se desapareció el hacker. Pero yo por ahí no entro. Ahí ya no voy a entrar, eh. ¿Qué es esto? Olvídalo. Parece como una cueva. Vámonos aquí. ¡Yo por ahí no paso! Ajá, esta es la casa. Vean, yo fui por aquí. ¡Mira, aquí hay un hueco! ¿Qué? Vean, aquí hay una trampa. No se tiren aquí. ¿What? ¡Uy! Eso parece el pozo del calabozo. Ese espía de verdad debe tener muchas trampas, güey. ¡Ey! No, no tienes un cartel aquí, Nando, para dejar un aviso. Ah, no, sí. Tengo un cartel publicitario. Sí, mamo. Ey, Calamardo, allá está la casa del hacker. ¿Será que vamos para allá o qué? No, YOLO. YOLO, venimos aquí a pasear. Ajá, bueno, yo estaba viendo para acá. Y había unos cofres, pero yo por ahí no entro porque sé que debe haber trampa. Y miren esto. YOLO, ¿no ves algo extraño? Oye, Calamardo, no deberíamos estar aquí sin permiso, ¿eh? Ese hacker se ve muy misterioso. Ay, Dios mío, YOLO, por favor. Dale, ¿no ves nada extraño más, YOLO? Bueno, la cara tuya es bien extraña. Eso sí es cierto, ¿eh? Pobre cosita fea. No, yo lo que veo es un agujero negro por allá, ¿eh? Ajá, ¿y no ves unas antorchas? Sí. Eso fue lo que yo vi, Marco. Y de ahí no pasaste, ¿no? Te devolviste. Eh, bueno, me acercó un poquito. Ven a ver lo que encontré, vean. Ajá, primero, esto está chingón aquí. De aquí te puedes lanzar hacia allá. Lánzate, YOLO. No, yo no soy conejillo de India, ¿eh? No, tú llegas allá. Dale, ve. Sí, sí, tranquilo, YOLO. Ah, viste que no pasó nada. Ajá, bueno, entonces, vean esto, ¿eh? Ya, ¿no tienen antorchas? No. Ah, que van a estar teniendo ustedes. Ah, pero agarren estas antorchas. Muévete, YOLO, no sabes agarrar una pincha antorcha. ¿Qué te pasa? Ah, ya la agarré, Uy. Te estás ganando un buen zape, YOLO. Te lo digo de una vez. Uy, cuidado, que me voy volando. Bueno, miran, vean lo que encontré. Es como algo, una mina o algo así. Pero yo siento que es el hacker. ¿Sabes por qué? Mira estas lámparas aquí, ve. ¿What? ¡Epa! ¡No! ¿Qué carajo que fue eso? ¡No! ¿Qué hicieron, estúpido? ¿Quién avanzó allí? Eso se movió solo. Ey, Calamardo, ¿tú sabes quién es Fabián? ¿Quién es Fabián? El que te pega con el pan. ¡Ajá, se mamó! YOLO, ahí había una vagoneta. ¿Sabes lo que significaba eso, YOLO? El fegrocagril, ¿no? No, significaba que el que se montara ahí la iba a pasar genial. ¿Y ahora? Yo creo que YOLO va a tener que bajar allí a ver qué es esa ruta misteriosa. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Vengan acá, que está la vagoneta! No, yo por ahí no paso. Yo no paso, güey. No, no, YOLO está muy por debajo de la superficie, ¿eh? Tengo miedo. Bueno, vamos a acercarnos por aquí. ¡Aquí estoy, vengan! No, YOLO, a ver, esto era como un parque de diversiones, crack. ¿Qué hiciste? ¡Aquí está la vagoneta, véanla! ¡Aquí está! ¡Vean cómo se mueve! ¡No, la rompí! Sí, sí, buenísimo. Voy yo, voy yo. No, aquí no van a pasar. ¡Démela a mí! Ah, bueno, a ver ahí, pues, te traspaso porque soy el fantasma. ¿Qué, mamada? Hola, que me quiero montar. No, no, ¿a quién le va a dar? YOLO, MARCO o NANDO, güey. Bueno, tú dijiste que el que se montara iba a tener mucha diversión, ¿eh? Ah, bueno, dale tú, YOLO. Diviértete. Ok, voy, ¿eh? Es el click derecho, creo, ¿eh? YOLO. ¿Qué pasa? Click derecho. ¿Estás seguro que no me estás mandando a la muerte? ¿Qué haces? ¡Eh, chip! ¡Adiós! ¡YOLO, te lo probaron! ¡Marco, yo tenía la diversión, Marco! ¡Yo tenía la diversión! ¡Ay, perciénlo! ¡Dios mío santo! Yo creo que se murió, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Marco! ¡No, caí en una lava! ¡No! ¡Es de una trampa, bendita sea! ¡Estoy muy preocupado, Nando! ¡Estoy muy preocupado, Nando! ¡Ahí estás, Marco, yo te salvo! ¿Dónde estás, Marco? ¿Cómo me bajo de aquí? Marco, ¿dónde estás? ¿Estás ahí abajo? Y hay monstruos cerca, creo. Te voy a la chuna acá, Marco, ahí te vas. ¡No, no, ya valí! ¡Cuidado con la lava! ¡Ay, que estás loco! ¡Eso no se hace! ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡No, no, chicos, era mentira! ¡Aquí no hay lava! Pero está tenebroso, ¿eh? ¡Oh! ¿Y cómo? ¿Te gustó algo? ¡No, esto fue como una montaña rusa en la vida real! ¡Ey, papurri! ¡Esto tiene que ser obra del hacke! ¡Eh, pa' qué crees! ¡YOLO! ¡YOLO! ¿Qué pasó? ¡Son antorchas, YOLO! ¡Estas son antorchas de Redstone! Las que usamos para detonar la dinamita, YOLO, ¿no te acuerdas? ¡Ah, cierto, sí! ¡Ay, ahora ya entendí! YOLO, eso no se usa para iluminar. Es para otra cosa. Es muy graro que esté aquí, ¿eh? ¡Ah, ya la agarré, güey! Mira, pero este sitio me da mala espina, cracks. ¡Miran, torchas gratis, eh! ¡Eh, calamardo! ¿Qué? ¡Hay unos carteles que dice... ¡Ay, miren! ¡No, no, tres de mi pico y aquí hay hiebro! ¡Hiebro! ¡Que te calles! ¿Qué? Hay un cartel que dice... W-W-W-W-W-Ch-O-O-S-E ¿What? ¡No, YOLO, qué W-W-Ch-O-S-E! ¡Ahí dice, elige en inglés! ¡Yo leo Ch-O-O-S-E! No cabe duda que es un estúpido. ¡Y miren! ¡Más adelante hay dos puertas! ¡Pero elige dice ahí, Marco! ¡Chose es elige en inglés! ¡Ay, no, no! Yo me voy, ¿eh? ¡Adiós! No, no, what the fuck, pero esto es el hacker o qué Ey, regresa, Marco Cobarde, regresa, cobarde, Marco No, 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 me traigo la vagoneta y vuelvo a hacer este viaje Uy, aquí hay diamantes, Yolo, aquí hay diamantes Yolo, aquí hay diamantes A ver, ¿dónde, dónde? Aquí, ve, ve, ve ¿Dónde voy? Uy, tres diamanticos, Yolito Ah, sí, mira, un montón de diamantes Aquí, aquí hay un paletón ¿Dónde? Ah, no, cuidado Acércate, viejo, acércate No, me voy, eh, me llevé la vagoneta Ey, un momento, chicos Ven acá, Marco, ven acá, regresa, por favor No, yo no caigo en esa de nuevo, eh Entonces ahí dice Chuse, que elegí, elegí, elige ¿Cómo es? Y dice opción B y opción A Sí, yo creo que tenemos que elegir, Calamardo Ok, ok, ¿y Marco? Mira, aquí voy Ah, bueno, este men cree que está en Disneylandia Bueno, Calamardo, estamos solos tú y yo, eh, tenemos que elegir Ahí voy ¿Cuál quieres tú, la B o la A? Yo creo que el hacker pondría en la opción A la cosa más peligrosa Así que yo me voy por la B, eh Ay, escuchen, esta música es tenebrosa Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mira, chicos, vamos a hacer algo Yo me voy a sacrificar por el equipo porque tengo más experiencia en Minecraft Entonces yo me voy a ir por la A Y ustedes vayan a ir por allá No, 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 yo no te puedo dejar hacer eso Sí, 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 déjenme hacerlo, chicos Yo soy un héroe Recuérdenme como un héroe Y si encuentran esta película cuando hayamos desaparecido muerto Recuérdenme como un héroe Bueno, está bien Sacrificate, Calamardo Ustedes vayan por la B Pase lo que pase, chicos Los quiero Ok, pero primero anda tú por la A, eh Y nos avisas que hay ahí Ay, miren, miren, miren esa entrada, por favor No veas, YOLO Adiós, chicos Cierra la puerta Ay, tengo miedo Marco, estoy muy asustado, Marco ¿Qué hacemos, YOLO? Vamos a esperar a ver qué nos dice Calamardo ¿Qué hay adentro, eh? Sí, hay una puerta ¿Una puerta? ¿What? Ya va, salí como que afuera, eh ¿Afuera de dónde? Ahí dice, Marco Hay otra web en inglés Ahí dice If you enter again your friends will die ¿What? Marco, ¿qué dice? No entiendo inglés ¿Qué dice, Marco? Mira, yo lo que escuché fue que si tus amigos entran, morirán ¿Qué? Vamos a morir todos ¿Qué? O sea, no entres allí No entres Entren ustedes en la otra puerta, chicos Yo los espero aquí Bueno, vamos, vamos, Marco Ahí hay un montón de antorchas aquí, eh Ven, Marco Esto cae, esto está muy tenebroso Silencio, YOLO Marco, hay una escalera aquí arriba No puedo subir Yo, aquí está esta antorcha que nos está estorbando Ok, YOLO, espéreme aquí Voy a subir con los bloques, eh Porque esta escalera está incompleta Y después te los voy a destruir para que tú subas No me dejes aquí, Marco No me dejes aquí Marco, no me dejes aquí, por favor Marco, ahí viene el hacker Marco, hacker ¿Qué? Ah, caíste Cuidado, YOLO, me asuste Que estoy asustado aquí Yo mejor voy a destruir estas escaleras No, ¿y cómo voy a subir yo? Poco a poco, tranquilo Adiós, YOLO ¿Qué? ¡Marco! ¡Marco! No, mentira, YOLO Pica, pica Ya, ya, ya quité la escalera tramposa La escalera de la discordia Ahora te voy a picar los bloques ¿Qué hiciste, Nando? Estoy contribuyendo un horno Ah, buenísima Apúrense ¿Tienes pico? No, ni merga, eh Ah, bueno Vas a ir un poco lento Pero seguro Ay, no Yo no quiero pasar Te voy a esperar mejor Veo algo raro aquí ¿Qué están viendo ahí? Ay, no Como dos entradas Una a la izquierda Y una a la derecha ¡Sube, YOLO! Ya estoy subiendo, papu No me dejes solo, eh No quiero ver, crack No quiero ver Ya, ya estoy aquí, Marco Ya estoy aquí Mira para allá, entonces Marco Hay como una antorcha en el medio, eh Yo voy de espaldas Y tú de frente Ok, aquí voy, Marco Aquí voy ¿Qué hay? ¡Cuidado, Marco! ¿Qué hay? No dejes un paso atrás Porque te caes Ay No, Marco Cuidado Hay unas escaleras, Nando Y una palanca Bueno Que, que se yo Pues, muévete ¿Qué? No, Marco Eso debe ser una trampa Tenemos que bajar Esta palanca tiene que ser una trampa, eh Chicos, tienen que seguir con el juego ¿Con el juego? Voy a bajar, Marco Estoy bajando, eh No entienden que el hacker está jugando con nosotros Nos está poniendo a prueba Ok, YOLO Espérame que yo voy también, eh Baja, Marco No soy ningún cobarde Hay cosas muy locas aquí Baja, rápido Voy Hay un cofre, Marco Mira ¡Ah! Otra vez el choce Elige Hay un cofre, a ver Marco, el cofre no abre Sí, es que está como bloqueado Mira, YOLO Hay dos elecciones A ver A la derecha dice Gol Y a la izquierda Diamon ¿Qué significa eso, Marco? Diamante gratis ¡Ah! ¡No! ¡Marco! ¡Marco cayó en la lava, loco! ¡No! Estoy solo ¡No puede ser! ¡Maldito hacker! Dios mío santo, eh Solo me queda una opción Apúrense, chicos ¿Qué se hizo de noche? Ok Voy a seleccionar la palanca Del oro, eh Ahí voy Dios mío santo Voy No quiero morir ¿Qué hagas, YOLO? Es una trampa Hoy La bajé ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Será que me da acceso al cofre? ¡YOLO! Yo tenía bastantes cosas Mira, papurri Dentro del cofre hay 13 esmeraldas ¿Para qué eso? ¿Para qué sirve eso? Dios mío Regálaselas a Mariana No, chicos Que nos ayuden todos los cracks ¿Qué son las esmeraldas? ¿Para qué se usan? ¡Ayúdennos! Comenten allí abajo en los comentarios ¿La esmeralda de qué color es, YOLO? Como de un color verde Yo creo que ese es para matar al dragón, YOLO Buenísima ¿Cuál dragón, papurri? ¡Achalón! Sí, tienes que matar al dragón Ese es el objetivo del juego, YOLO Mira, YOLO Tienes que salir de allí vivo Con esas esmeraldas ¡Ya! Comenten, cracks ¿Para qué son las esmeraldas? ¡Ayúdennos, por favor! ¡Ayúdenos! En el próximo episodio ¡Vente, pollito! ¿Por qué no me sigues? Si tengo las semillas de trigo Yo creo que él ya se cansó de ti ¡Ay! Como el amor de ella Estoy muy aburrido, crack Ay, pero si tienes a tu pollo Que no te sigue No, no me sigue, crack Lo que recuerdo es la diversión que tuve Cuando me monté en esas rieles Y en esa vagoneta En la cueva del hacker Ajá, ¿y qué me interesa a mí, pues? Bueno, ¿cómo recreamos eso en nuestra casa, crack? Yo quiero una vagoneta Y unas rieles Se me ocurre que podemos ir A la casa del hacker Y, Marco, facilito, papá, güey Le grabamos los rieles ¿Qué? No sé si sea buena idea, eh Tengo miedo Tenemos que ir, Marco Deja el miedo Vamos, vamos, corre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!